bienvenidos a un vídeo más el día de hoy conoceremos 5 curiosidades sobre king con school islam está avientada en los años 70 con la guerra de vietnam como trasfondo inspirada en la novela school islam no es un remake sino una secuela del clásico king con no es la única bestia que aparece en la cinta en la isla a la que viajan sus protagonistas habitan otras criaturas como por ejemplo arañes gigantes en con school islam el temible monstruo es tres veces más grande que el king con de pitts jackson en general es el king con americano más grande llevado a la gran pantalla y es que los dos gorilas de la película japonesa si lo superan casi 46 metros de alto este mide nada más y nada menos que 30 metros y medio con la isla calavera ha sido rodada en distintas localizaciones de hawaii australia y vietnam en hawaii también fue rodada la versión del año 1933 si te ha gustado el vídeo te recomiendo que lo compartas con tus amigos y le des un like y nos estamos viendo en un próximo vídeo y 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